¿Cómo te preparas para la pelea del sábado? Yo fui a muchos países, tú lo sabes, yo fui a muchísimos países de América Latina para poder difundir nuestro deporte y la gente ver cómo es nuestro deporte, explicar. Y yo aquí estoy preparado porque la gente quiere ver Latinoamérica, no solo Latinoamérica, yo creo que el mundo del MMA, del UFC, quiere ver esa pelea. Es una pelea muy esperada y yo estoy con muchas ganas de pelear de una vez ya porque quiero salir con ese cinturón y después tener ese gusto de agradecer a todos los fans que estuvieron conmigo, a toda mi familia, a mi equipo que estuvieron conmigo. Siempre hemos creído que yo podía hacerlo y hemos hecho. Entonces yo quiero enviar una... quisiera decirle a la gente que hay que creer en sí mismo, hay que creer en ti y sí se puede hacerlo. ¿Cómo serán estas últimas 48 horas de concentración para ti y para tu equipo? Como siempre, de aquí me voy a ir al parque de diversiones ahora porque estoy muy tranquilo, preparado, entrenamos por la noche un poquito más y ya mañana a descansar, a hacer el pesaje tranquilo y siempre estar con mis amigos, con mi profesor, con Felipe, mi hermano, todo nuestro equipo, tranquilo como siempre hemos hecho, todo muy bien así, sin ninguna tensión. Cuando llega el momento de la pelea, concentrar, calentar y a pelear.